La red LTE que va contigo a todos lados. Ahora te acompaña a la Feria Internacional de David. Comparte el ambiente de fiestas en tus redes, con la data LTE más rápida y estable de Tigo. Que esos selfies para la familia lleguen de una vez. Además, te esperamos en el Tigo Truck, con sorpresas para ti. La mayor cobertura en todo Panamá, contigo. ¡Gracias!